Nos encontramos aquí, seguimos en esta sala de recuento, que como ustedes pueden ver, hay muy pocas personas, obviamente no hay fuerza pública, lo menciono porque lamentablemente se ha difundido información equivocada, errónea, falsa. Y estoy acompañado aquí de los notarios Alfredo Miguel Morán, que es uno de los notarios, de los cinco notarios que está dando fe sobre el desarrollo de este acontecimiento. El notario 222, de la notaría 222, el notario Conciano López Juárez. También nos acompaña el notario Héctor Trejo Arias. Héctor Trejo. Y efectivamente, a las 2.40, estuvieron siempre representantes de cada uno de los presuntos coordinadores, todos los que pretendían ser coordinadores. Y a las 2.40 aproximadamente empezaron a salirse de las mesas los representantes de Marcelo Ebrard. Continuamos con el conteo de las boletas, se está capturando todo lo que sigue. Y nosotros aquí estamos dando fe de los hechos, que no hay fuerza pública, están representantes de todos, salvo algunos de los representantes del licenciado Marcelo Ebrard, que a su abuque, se retiraron apenas hace 10 minutos. Bueno, ¿algún comentario del llamado notario? De igual manera, en la mesa que yo estoy atendiendo, al inicio del conteo, estaban representantes de cada uno de los aspirantes a entregados. Y efectivamente, en los 14.40, hubo un retiro sin mayor explicación del representante del licenciado Marcelo Ebrard. Bueno, obviamente lamentamos porque ha sido un proceso muy participativo, con una representación de cada uno de los aspirantes a la coordinación de los comités para la transformación del país. Lamentamos, pues, porque habiendo participado de manera muy intensa, propositiva, comprometida, ahora hayan tomado la posición que ya es del conocimiento de la opinión pública. Simple y sencillamente quise decirles, aquí estamos funcionando con toda normalidad, con todo respeto, con toda apertura, con toda tolerancia, como lo hemos hecho invariablemente durante todo el proceso. Agradezco mucho, gracias por su respaldo. Gracias y continuaremos informando. Gracias. Gracias.